Buenos días con todos y bienvenidos a este nuevo semestre. Vamos a empezar la clase, pues no sin antes dar unas cuantas indicaciones sobre cómo vamos a trabajar y también sobre esta herramienta Zoom que vamos a utilizar. Bueno, en primera instancia, pues esta herramienta que vamos a utilizar pues nos va a permitir realizar las videoconferencias. En cada una de las videoconferencias pues vamos nosotros a ubicar en cada semana pues en el horario específico y de acuerdo al paralelo pues se publicará la información del acceso a la videoconferencia. Y pues lo primero que nada pues es vamos a indicar cómo vamos a trabajar con respecto a esta herramienta. Esta herramienta pues es una herramienta bastante útil sobre todo a la hora de trabajar en telepresencia y en videoconferencias de forma colaborativa también. Y pues lo importante de esta herramienta es que al usar esta herramienta nosotros vamos también a tener la posibilidad de pues controlar sobre todo ya sea el acceso y también sobre todo la parte de dar la palabra. Por ahora pues lo que voy a hacer es silenciar o bueno, todos están silenciados en este, me parece que sí, todos tienen el micrófono en silencio y pues voy a quitarla o el permitir activar el micrófono con el objetivo de que pues hay veces en que pues dejamos activado y el ruido ambiental o pues sobre todo el ruido que tenemos con respecto a cada uno de los usuarios pues puede generarnos distracciones y sobre todo inconvenientes. Entonces lo primero que vamos a hacer es silenciar a todos y si alguien necesita la palabra tienen la posibilidad en la opción de participantes levantar la mano o utilizar el chat también para solicitar la palabra. En este caso necesitaría que alguien pues levante la mano para darle paso al micrófono y pues que pueda activar. De preferencia si es que, no sé si es que en este momento tienen algún representante del curso, por favor, ya sea por el chat indíquenme si es que hay algún representante del curso, si el representante del curso está en este momento, pues que levanten la mano para darle paso a su palabra, a darle la palabra, por favor. Pueden decir si es que tienen representante o no. No todavía. Ok. Voy entonces a escoger un representante del curso, ¿les parece? Voy a proponer a alguien y no sé si es que pues al proponer a esta persona pues estén de acuerdo, si todos están de acuerdo pues lo nombramos representante, por favor. Entonces vamos a ponerle al compañero Pablo Llanes, no sé si es que nos pueda ayudar. Como representante del curso, no sé si por favor nos pueda ayudar el compañero Pablo Llanes. Ingeniero, buenos días. Sí, no hay ningún problema. Perfecto, Pablo. Entonces, muchas gracias por tu colaboración sobre todo y pues tú nos vas a ayudar con, sobre todo con ser el nexo de comunicación entre pues el profesor y sobre todo los, ustedes, los demás compañeros. Y pues lo que necesito como primera instancia es que por favor se organicen todos, si es posible, en un grupo de WhatsApp. Y necesito que pues me ayuden. Yo le envío, voy a enviarle al compañero Pablo Llanes mi número. Sí, según el objetivo de que él pues pueda comunicarse conmigo y él obviamente con ustedes. Y necesito lo siguiente en este momento, por favor, que me ayuden y les voy a compartir una, les voy a compartir una pantalla de lo que necesito que el compañero Pablo Llanes me ayude, que es un Excel, sí, con la siguiente información. Sí, un Excel más o menos como el que está en la pantalla en este momento, sí, en el que sería, si le ven el formato, dice apellidos, bueno, está mal, bueno, aquí sería apellidos y nombre, ¿no? Como el que tenemos aquí, como el que voy a seleccionar, de esta forma, ¿no? Apellidos y nombres. En mayúsculas, si es posible. Y el correo electrónico, ¿sí? Eso quiero que el compañero Pablo Llanes primero se organice con un grupito de WhatsApp en donde cree el grupo de WhatsApp y los demás compañeros le compartan información de sus apellidos y nombres y él me envíe un archivo así de Excel a mi correo electrónico. Ya les voy a dar mi correo electrónico para que puedan, sobre todo, pues, pasarme esta información. ¿Por qué esta información es importante? Porque necesito que, pues, una vez que acabemos de revisar las indicaciones generales, una vez que acabemos de revisar la materia, yo les voy a agregar a la plataforma Cisco. De preferencia, envíense, por favor, si es posible, no hay cómo copiar en esta pantalla del chat. Así es que, de preferencia, solo traten de agregarse primero el correo electrónico y, pues, una vez que utilicen ya el WhatsApp, mejor desde el WhatsApp web, puede copiar y hacer armar mucho más rápido el archivo. Pero yo creería que este archivito lo necesito más o menos alrededor de las 10 y 20 de la mañana que ya acabaríamos más o menos de revisar el material. Y, pues, en ese momento yo les indico que les voy a subir a la plataforma de Cisco para poderles dar de alta y que puedan ingresar y revisar el material de Cisco, cómo ver las herramientas, los recursos y, sobre todo, pues, cómo trabajar en la plataforma Cisco, que es lo importante. Entonces, de preferencia, pues, primero creen el grupo de WhatsApp, por favor. No son muchos, son ocho o nueve personas. Y, pues, necesito que de esa forma, pues, se organicen y el compañero Pablo Llanes, al final, de, bueno, hasta las 9 y hasta las 10 y 20, me envíe algo como esto que estoy seleccionando. Eso es lo que necesito. Apellidos, por favor. No de esta forma, sino sería apellidos y nombres, ¿no? Al revés, ¿sí? Apellidos. Nombres y nombres, ¿sí? De esa forma necesito. En mayúsculas, si es posible. Y con eso, yo, pues, les agrego de una forma mucho más rápida a la plataforma de Cisco para que puedan trabajar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, está entendido cómo, pues, me ayuden con eso, pues, y poder hoy mismo ya que utilizan la plataforma Cisco y poder trabajar de una forma mucho más más ágil y más rápida, ¿sí? Ok. Eso con respecto a la plataforma, bueno, a Cisco. Y, por favor, necesito que, por favor, le envíen la información por WhatsApp, de preferencia al compañero, porque por este medio, en el grupo, en el chat, no hay cómo copiar. Sí, eso sí, es visto que no hay cómo copiar. Entonces, es complicado copiar de la ventana de chat y mejor, pues, lo envíen al WhatsApp y ahí puedan realizar todo este asunto, ¿no? Entonces, apellidos, nombres y el correo electrónico personal al que les va a llegar la invitación para el uso de la plataforma Cisco, ¿sí? Ok. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a proseguir con lo referente a las indicaciones iniciales. Voy a compartirles otra pantalla, en este caso, el campus virtual. Sí, y de esa forma vamos a trabajar. Voy a, por cuestiones de mejorar un poco la conexión, voy a quitar la cámara, la activaré al inicio y la activaré al final. Sí, y pues, vamos a trabajar de esa forma, ¿no? Otra cosa que vamos a tomar en cuenta también, bueno, aquí tenemos la plataforma y como vemos, la plataforma está subdividida en ciertos elementos como lo son sobre todo las semanas, las semanas de las cuales de la semana de la 1 a la 6 se va a revisar el material de la teoría y desde la semana y la semana 7 y la semana 16 se va a tener un refuerzo académico en el cual no va a haber avance de contenido pero sí se va a hacer un recuento, un recorderiz, ejercicios de repaso previos al examen parcial que en este caso sería en la semana 8 y en la semana 17, ¿sí? Entonces, primero que nada, en la semana, en la pestaña de inicio aquí vamos a tener mi información que en este caso estaría pues la información de mi correo electrónico a la cual pues el compañero Pablo Yanes amablemente me va a enviar la información de ustedes para agregarles a la plataforma Cisco, ¿no? Bueno, mediante, bueno, mientras dure esta emergencia sanitaria que esperemos que no sea mucho pero por lo seguro tendríamos clases hoy y la siguiente semana en este horario y mediante estas conferencias virtuales Zoom pero pues si no fuese el caso y ya estuviéramos en clases presenciales sería en el laboratorio 307 a las 11 de la mañana. Tutorías académicas los miércoles de 6 a 8 de la noche, ¿sí? Pueden escribirme previamente para hacer alguna tutoría y pues revisar de forma ya sea individual o si es que hay varias personas de forma colectiva cualquier tema en específico que no haya quedado claro o necesiten pues que se les se les indique un refuerzo, ¿no? Aquí tenemos el sílabo importante el sílabo de la asignatura sobre todo a la hora de nosotros utilizar el sílabo es importante que pues verifiquemos las fechas del sílabo y pues obviamente en la parte del sílabo lo referente a los objetivos de la asignatura, ¿sí? Los contenidos y la estructura que vamos a revisar de la asignatura y también es importante que pues se verifique lo referente a la rúbrica de la asignatura o la evaluación como vamos a tener dos parciales el parcial EP que representa el 50% y el parcial F que representa el otro 50% en cada uno de esos parciales la nota va a ser sobre 10 y después obviamente cada una representará el 50% de la nota total y pues en cada parcial pues el 60% equivale a las tareas actividades foros laboratorios y demás deberes tareas que se hagan en la materia y pues el examen vendría a representar el examen el 40% ¿no? los dos exámenes que tendríamos que sería el examen parcial y el examen final cada uno pues equivale al 40% del total de la materia pues ¿quiénes? pues en el examen parcial pues bueno en los dos en los dos parciales lleguen a un mínimo de 7 aprueban la materia ¿sí? entonces quienes no lleguen a 7 tienen que dar un examen complementario el cual pues vendría a ser un examen que pues tienen que sacar como mínimo 8 para aprobar la materia por favor es importante tomar en cuenta sobre todo a la hora de realizar este tipo de declaración pues el examen complementario vendría a ser sobre 8 algo que hay que tomar en cuenta también la asistencia y aquí ¿cómo vamos a controlar la asistencia? la asistencia se va a controlar de la siguiente forma mientras tengamos clases virtuales nosotros vamos a dar un acceso cuando máximo para la materia pues va a ser un acceso que va a tener una permisividad de 9 a 9 y cuarto a las 9 y cuarto se va a cerrar la conferencia de Zoom se va a bloquear la conferencia de Zoom para que nadie más pueda acceder de tal forma que pues esto necesito que tomen en cuenta tomen en cuenta sobre todo porque pues si es que alguien no pudo asistir bueno tampoco hay que ser estrictos pero si alguien no pudo asistir si es que tiene obviamente una justificación porque puede darse el caso de que por alguna razón tuvo problemas con el proveedor de servicios obviamente que sea comprobable o sea que no nadie podía acceder por alguna razón su proveedor se le fue la luz y todo eso y no pudo acceder pues se lo haría la activación mediante correo electrónico envío un correo electrónico y yo pues de ese momento procedo a habilitar para que pueda ingresar a la conferencia ¿sí? de esa forma se va a controlar la asistencia por favor así es que tomen en cuenta esto ¿sí? es importante la puntualidad como que estuviéramos en laboratorio de clases ¿no? pasados los 10 minutos se cierra la puerta y ya no ingresan así mismo es pues en clases entonces es importante que por favor pues nosotros realicemos este tipo de de validaciones que realicemos este tipo de verificaciones sobre todo con el fin de pues cumplir como que estuviéramos en un laboratorio como que estuviéramos pues en clases presenciales ¿no? pero pues obviamente la diferencia por esa emergencia sanitaria se está haciendo esto pero vamos a cumplir con las normas establecidas en el reglamento y vamos a trabajar de esta forma ¿sí? por favor así es que cualquier notificación si es que alguien no pudo ingresar a la conferencia es porque llegó tarde y pues la forma de activar es mediante una justificación o si alguien por alguna razón fortuita no pudo asistir pues tienen que utilizar los canales en este caso el campus virtual y que digo el CIGE para poder realizar alguna justificación sobre todo de la inasistencia por favor entonces tomar en cuenta esta parte de aquí ¿sí? aquí tenemos la bibliografía que se va a utilizar lo referente a la materia tenemos la planificación de cada semana los temas que se van a revisar cada semana si por favor tomar en cuenta esta parte de los temas que se van a revisar en cada semana pues para que pues ustedes realicen obviamente la debida planificación ¿no? en el caso de que no asistieran por alguna razón que es lo que se hace revisar el sílabo y ver de pronto si es que hay algún video guardado en la semana 7 y en la semana 16 hay un refuerzo académico no se va a avanzar con materia ¿no? eso hay que tomar en cuenta sobre todo a la hora de revisar ¿no? previo al examen se hace un refuerzo académico para que pues ustedes puedan estar preparados para el examen parcial y el examen final ¿sí? entonces en la semana 16 también hay un refuerzo académico y el examen final sería en la semana 17 tal y como está especificado aquí en las pestañas en color amarillo está indicando las devaluaciones y en color azul pues las semanas y en color celeste tendríamos las los refuerzos académicos ¿sí? ok importante entonces con respecto al sílabo el material de apoyo en la pestaña de inicio tenemos comandos de configuración de Cisco muy importante revisar esto es muy útil sobre todo a la hora de nosotros realizar o tener en la mano un tutorial y sobre todo un manual para poder acceder a nuestros a nuestros comandos que utilizamos muy comúnmente en Cisco ¿sí? y pues aquí vamos a pasar a la pestaña de inicio en donde tenemos una pestaña de diagnóstico en el cual pues el único diagnóstico que vamos a hacer es sobre todo en la parte de estilos de aprendizaje en el cual pues va a haber una actividad sobre todo que no va a ser evaluada pero sí necesito que la realicen es un test que tenemos aquí que está el vínculo aquí en el test es para poder realizar una activación una sobre todo una no activación una una un conocimiento para poder identificar cuál es el estilo de aprendizaje que ustedes tienen y de acuerdo a eso poder primero conocerse ustedes mismos cómo aprenden y segundo pues para mí me sirve para poder elaborar mejor material didáctico poder guiar a cada uno de ustedes con un material didáctico en la plataforma virtual ¿sí? entonces por eso es importante sobre todo la realización de este test que nos va a permitir realizar pues esto ¿no? una vez que acaben al final son 24 23 preguntas me parece 24 preguntas envían el test ¿sí? una vez que acabaron presionan control P ¿sí? y le guardan como PDF y ese PDF es el que van a subir a el campus virtual ¿sí? nada más esta esta actividad no es evaluada pero sí es importante que la hagan ok y vamos a ver ya en sí pues lo referente la materia y pues la semana 1 ¿qué es lo que vamos a tener en cada una de las semanas? vamos a tener los contenidos vamos a tener grabaciones de las clases para cada paralelo bueno aquí este no era esta es una clase pregrabada pero este no va para ustedes vamos a subir la clase que vimos o que estamos grabando el día de hoy para que ustedes puedan sobre todo tener la posibilidad de revisar dicha información y pues en el caso de que alguien no asistió y necesite repetir dicha clase pues puede hacerlo sin ningún problema ¿no? entonces es importante que pues se tome en cuenta esta parte de aquí sobre todo pues cuando nosotros queramos revisar de forma asincrónica las clases ¿no? entonces por favor aquí van a estar ubicadas los videos ¿sí? el material el material referente a lo que se vio en esa clase ¿sí? ok es importante también a la hora de revisar el campus virtual pues que pues nosotros vamos a tener las diapositivas de dicho capítulo aquí va a haber una actividad o una encuesta de servicios en la nube que también la deben responder las conferencias van a estar activas de acuerdo al paralelo aquí y el horario va a haber un foro en cada clase para que ustedes lo realicen y pues va a haber laboratorios a realizar y actividades a realizar en el cual pues vamos a tener un archivo pdf el cual pues se lo realiza contestando las preguntas y actividades que están en cada pdf y si es que hubiese un archivo packet tracer con el objetivo de que ustedes contesten también ya vamos a ver después cómo se utiliza el packet tracer ¿sí? cómo descargarlo y cómo verificar un archivo como estos de packet tracer ¿sí? eso ya vamos a ver después que terminemos la teoría ¿no? entonces eso van a tener las actividades y pues las actividades van a tener lo referente a la entrega esto es muy importante ¿sí? van a tener aquí bueno aquí está perdón voy a dirigirme al paralelo de ustedes al BIC para que puedan visualizar la entrega de actividades en la entrega de actividades vamos a especificar algo bastante importante sobre todo cómo se va a entregar estas actividades por ejemplo las entregas se permiten desde hoy hasta siete días después incluido el día de hoy hasta el diecisiete es decir hasta el próximo viernes a las veintitrés y cincuenta y nueve quienes envíen en este lauso su nota va a ser calificada sobre diez quienes no envíen van a tener como un límite tres días más si en tres días más no enviaron pues ya no se califica la tarea obviamente se calificaría siempre y cuando existe una justificación de por medio si no hay una justificación no se va a abrir para el envío de tareas si quienes enviaron hasta el siete sobre diez quien envíen vayan enviando hasta el veinte va a ir reduciendo su calificación si y ya no se calificaría sobre diez sino sobre menos porque pues esta sería como fecha mínima para o máxima o límite para entrega por favor así es que es importante que tomen en cuenta esto si se abre una prórroga como máximo de tres días en el caso de que no pudieron entregar en los siete días que tienen hábiles para realizar la tarea pero pues que obviamente estos tres días extras no se va a calificar con la misma nota de los compañeros que enviaron a tiempo eso es por favor tomar en cuenta tomar en cuenta esas consideraciones sobre todo para cuando realicen sus tareas sobre todo para cuando ustedes pues eh ustedes envíen sus trabajos si tomen en cuenta no tenemos ni uno ni dos días hay siete días para que ustedes puedan realizar y por favor hago hincapié en esto no dejen para el último las tareas si no dejen para el último traten de hacerlo de forma progresiva con el objetivo de pues poder eh las actividades de forma correcta si muy importante entonces bueno esto es con referente a las actividades que se realizan en el campus virtual que ya vamos un poco más después a ampliar esta parte y pues en el caso de evaluaciones va a haber actividades de Cisco y cuestionarios se les va a indicar una vez que ya les registre pues voy a indicarles dónde están los cuestionarios y vamos a ir definiendo yo creería que a partir de la siguiente semana vamos a definir fechas de cuándo van a ir llenando los cuestionarios y pues van a ir entregando si ok vamos a ver el material de clase si para esto pues vamos a recurrir a una presentación si la cual les voy a compartir en este momento ok ahí tenemos la presentación lo que vamos a revisar el tema de hoy pues son las redes el concepto de redes hoy en día no cómo están las redes hoy en día y pues cómo vamos a ir revisando cada uno de los elementos es importante pues que tomemos en cuenta ciertos objetivos y tópicos que se van a tomar en cuenta y lo que vamos a revisar van a ser cómo las redes afectan a nuestras vidas los componentes sobre todo de la red si vamos a revisar lo referente a lo referente a la representación de redes y topologías los tipos comunes de redes las conexiones de internet la confiabilidad en redes cuáles son las tendencias de red la seguridad en redes y sobre todo lo referente a los profesionales de de IT pues vistos desde la parte de Cisco y las certificaciones que hay y las oportunidades que tenemos ok vamos a ver cómo las redes afectan a nuestras vidas del día de hoy pues nos damos cuenta que las redes pues hoy hoy en día pues nos ayudan con respecto a la vida cotidiana referente a ciertos aspectos y elementos pues hoy en día pues las redes nos permiten aprender comunicar trabajar y también jugar todo esto con el ánimo de pues nosotros utilizar y pues con el ánimo de pues que la tecnología pues dé soporte a todo esto entonces la red es importante pues que pues nos dé soporte a muchos a muchos de muchas maneras ¿no? y pues sobre todo pues aprender cómo usar la tecnología y cómo hacer que el lugar sea el mundo sea un lugar mejor ¿no? ese es el objetivo de la Academia Cisco hablamos de pues de que la red hoy en día pues no tiene límites ¿no? al no tener límites pues nos damos cuenta pues de cómo pues hace imaginémonos esto hace 20 años ¿no? hace 20 años pues no imaginamos que esto iba a tener este esta acogida y este boom sobre todo con respecto a pues las tecnologías y pues cómo ahora la masificación de medios y sobre todo pues la masificación de información ha llegado hoy en día a cubrir cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana ¿qué nos faltaría si no tuviéramos internet? es una pregunta ¿sí? ¿qué será posible en el futuro cuando se utilice una red como plataforma? ¿sí? entonces son cosas de interrogantes pues que nosotros nos vamos a tomar en cuenta pues cómo pues la red la red utiliza pues o pues no tiene límites ¿no? una red sin límites comunidades globales una red pues obviamente a ser tomada en cuenta como que es una red humana ¿sí? ¿por qué una red humana? porque pues el impacto el impacto real pues de la red se refiere o del internet se refiere a la red en las personas como una red humana ¿no? el hecho de pues los avances de tecnologías han ido pues ayudando a crear un mundo sin límites sobre todo que la naturaleza de las comunicaciones internas fomenta que tengamos comunidades globales ¿sí? vamos a ver los componentes de la red y para los componentes de la red es importante tomar en cuenta lo siguiente ¿sí? que nosotros pues en una red vamos a tener en cuenta ciertos elementos como los clientes los servidores y sobre todo las redes los clientes y servidores los clientes van a ser quienes consuman los servicios y los servidores van a ser quienes proporcionen los servicios para los clientes y el internet pues va a ser el medio por el cual nos vamos a poder comunicar y sobre todo permitir que esos servicios puedan ser utilizados por los clientes ¿sí? vamos a tener la posibilidad de tener redes peer-to-peer y al hablar de red peer-to-peer o red de pares que se llamaría entre pares ¿sí? el objetivo de esto pues es que un cliente también tenga la posibilidad de ser un servidor y pues darle la posibilidad de compartir recursos en este caso pues los clientes comparten recursos si vemos en el gráfico que un cliente puede compartir una impresora puede compartir archivos pero pues aquí hay una serie de ventajas y desventajas al tener al ser un cliente que tenga la posibilidad de compartir recursos pues sería fácil la configuración ¿sí? es fácil de configurar requiere de menos complejidad a la hora de configurar requiere de un bajo costo ¿sí? cuando nosotros utilicemos pues lo referente a la configuración y pues el uso de recursos se usa para tareas simples como transferir información compartir archivos de impresoras y también pues realizar elementos no centralizados como las siguientes ventajas no tenemos centralizada la información no tenemos seguridad no es escalable y pues su performance es mucho más baja tomando en cuenta que un cliente no puede darnos las mismas capacidades y sobre todo las mismas bondades de un servidor porque un servidor de hecho tiene su hardware su software está desarrollado para poder admitir muchas conexiones un cliente solo admitiría de forma limitada los dispositivos finales aquí es importante tomar en cuenta los dispositivos finales y en este pues en los dispositivos finales es importante que nosotros tomemos en cuenta pues lo referente a pues a los dispositivos que vamos a utilizar como pues los dispositivos de clientes teléfonos o demás sobre todo o sobre todo elementos que me permitan consumir la información la información de la red los dispositivos intermedios en este caso también nos van a permitir realizar ciertos elementos como pues permitirnos la comunicación entre los distintos tipos de elementos de una red como clientes como servidores y pues los dispositivos intermedios nos permiten realizar este tipo de cosas para podernos comunicar es importante que nosotros tomemos en cuenta que los dispositivos clientes pues nos van a permitir realizar este tipo de acciones utilizando dispositivos intermedios sobre todo el uso de dispositivos intermedios que los vamos a ver a continuación los dispositivos intermedios tales como routers tales como switch tales como firewall nos van a permitir sobre todo darnos una funcionalidad bastante bastante útil a la hora de poder utilizarlos y entre ellas pues dicha funcionalidad nos va a permitir la generación de comunicaciones la generación de reglas de tráfico que pues nos van a permitir sobre todo la comunicación es importante tomar en cuenta que los dispositivos intermedios van a tener la capacidad de pues tener tener la posibilidad de que pues nosotros establezcamos ciertos elementos como pues la posibilidad de interconectar terminales en una red administrar los datos cómo fluyen los datos en nuestra información de red pues es importante crear las reglas de contenido sobre todo para poder establecer los elementos como la comunicación establecer las prioridades sobre todo en nuestra red entonces es importante que los dispositivos intermedios cumplen esta serie de funciones sobre todo a la hora de nosotros poder generar o pues establecer elementos como la comunicación entre terminales y pues sobre todo servidores y pues la interconectividad de redes ¿no? entonces nos permiten dar la posibilidad de generar elementos como un router nos permite generar varios caminos e interconectar los firewalls nos permiten restringir acceso bloquear accesos negociados y pues en base a esto permiten como tal denegar el flujo de datos basado en políticas de seguridad si vamos a tener también otro elemento o componente de la red es el medio el medio de red y pues los medios de comunicación nos permiten sobre todo tomar en cuenta ciertos elementos ¿no? vamos a tener tres elementos o medios sobre todo importantes a la hora de utilizar nuestra red como lo son pues los cables de cobre la fibra óptica y los wireless cada uno de ellos pues en el caso de los cables de cobre pues vendrían a significar pues hilos metálicos dentro de cables como cobre y los cuales nos permiten mediante impulsos eléctricos realizar la comunicación ¿sí? pues también tenemos la fibra óptica o también es utilizada a base de fibra de vidrio o plástico los cuales nos permiten mediante impulsos de luz o pulsos de luz realizar la comunicación y las señales las señales o frecuencias electromagnéticas que son usadas por dispositivos inalámbricos ¿no? que pues nosotros los conocemos ¿no? entonces esto es importante describir cuáles son los medios de comunicación o los medios de red que nosotros utilizamos para comunicarnos ¿no? las las topologías y las representaciones de red son importantes previo a ver las topologías nosotros es importante que pues nosotros identifiquemos en nuestros diagramas la simbología y parte de esta simbología pues va a formar parte de pues que nosotros creemos o vamos a poder utilizar dichos diagramas entonces la topología va a ser representada con cierta simbología esta simbología nos va a permitir como podemos ver tenemos la posibilidad de ver en el gráfico de la parte derecha tenemos los dispositivos finales los dispositivos intermediarios y los dispositivos y los los medios de red entonces aquí podemos ver como se representan los computadores los teléfonos impresoras las laptops las tablets los wireless routers los routers los switch los firewall y pues también podemos ver como se representan las ondas wireless la conexión LAN y la conexión WAN esto es importante además de que pues cada uno de estos elementos como dispositivos finales dispositivos intermedios también tienen la posibilidad de tener una network interface o una interfaz de red ¿sí? interfaz física de red que pues esto a su vez va a permitir la comunicación es importante también identificar los puertos los puertos físicos y las interfaces que nosotros utilizamos en una red con respecto a la topología es importante también especificar cómo se divide la topología tenemos la topología física y la topología lógica la topología física nos permite ilustrar la ubicación física y pues los dispositivos intermedios y pues los cables con los cuales están instalados ¿sí? aquí verificamos que está indicándonos cuáles son las ubicaciones que nosotros tenemos para poder interconectarnos de forma desde una ubicación física a otra ¿sí? entonces aquí vemos aquí dice el cuarto o server room el cuarto de servidores tenemos la oficina de tecnología tenemos la clase 1 la clase 2 la clase 3 que son ubicaciones físicas ¿no? y cómo pues se interconectan cada una en la parte derecha pues nosotros tenemos la topología lógica y la cual nos permite ilustrar sobre todo los dispositivos y puertos ojo muy importante nos permite ilustrar los dispositivos y sus puertos y además indicar cuál es el esquema de direccionamiento de red como nos podemos dar cuenta tenemos los servidores se encuentran en una determinada red y cada uno nos indica a qué puerto se está conectando de un dispositivo switch ¿sí? qué dispositivos o interfaces de un router tenemos cuál se conecta a internet qué interfaz se conecta a la red 192.168.101.0 que sería en este caso el equivalente en la topología física a la clase 2 y pues esto nos permite tener una ilustración del esquema sobre todo con los dispositivos qué puertos qué direcciones y qué esquema de red podríamos utilizar ¿sí? entonces es importante diferenciar el que más vamos a utilizar pues va a ser el esquema de topología lógica cuando trabajemos en nuestro sobre todo en nuestro simulador de red el packet tracer ¿qué tipos comunes de red podemos encontrarnos? podemos encontrarnos pues con distintos tipos de red en este caso pues nos encontramos con los tipos de red sobre todo la red small home networks que permiten conectar que permiten conectar pocos computadores y pues cada uno de ellos a internet tenemos los small office home office o también conocidas como SOHO y que permiten nos permiten conectar a redes desde la casa o desde una oficina a través de una red corporativa ¿sí? las 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 redes medias a grandes que pueden tener muchas ubicaciones y de pronto muchas miles cientos y miles de interconexiones de computadores ¿sí? aquí ya vendrían las empresas donde tienen sus edificios y pues sus distintas sedes sucursales y pues hablando de la red de la World Wide Wide Network que nos permite interconectar todas las computadoras de internet aquí hablamos de la interconexión de todos continentes y pues todas las redes grandes a internet ¿no? y pues en esta pues vamos a encontrar y diferenciar ciertos tipos de redes como las redes LAN y las redes WAN las redes LAN que abarcan una pequeña área geográfica y pues sobre todo están a cargo de una persona o un departamento de toda ingeniería quien las opera o administra también tenemos otros tipos otro tipo de red que es la red la red WAN pues la cual es sobre todo una red que me permite conectar o abarcar una gran área geográfica y pues por lo general cuenta con un proveedor de servicios para poder revisar las comunicaciones es importante tomar en cuenta e identificar qué es una red LAN ¿sí? y la cual pues está en una área tiene un número de usuarios un tipo un número de servicios limitado en el cual pues está a cargo de una área en específico o una organización específica ¿no? y la red WAN pues que permite interconectar redes LAN ¿sí? mediante un proveedor de servicios ¿sí? aquí es lo que habíamos indicado pues las redes WAN nos permiten tener una una en la parte derecha una configuración expandida a nivel geográfico de distintas áreas en el cual mediante nuestro proveedor de servicio va a ser quien nos permita realizar sobre todo la comunicación ¿sí? de de las distintas redes LAN y la red LAN interconecta una limitada área administrada por una organización y provee un ancho de banda esto hay que tomar en cuenta ¿no? la red LAN provee un ancho de banda bastante grande o alto una velocidad alta de transmisión y pues la red WAN en cambio es mucho más corto el ancho de banda ya que pues no tenemos la misma infraestructura en la parte remota como en la parte en la parte pues sobre todo en la parte en la parte WAN en donde nos interconectamos mediante proveedores y los proveedores pues son quienes nos especifican los límites o las tasas de transferencia entre las redes ¿sí? tenemos el internet y el internet pues vendría a representar nuestra red de redes en la cual pues nosotros tenemos la interconexión de una colección de LANs y WANs interconectadas ¿sí? con el objetivo de usar la transmisión de la información aquí podemos tener que muchas redes WAN pueden usar cables de cobre fibra óptica o transmisiones inalámbricas ¿no? y por lo general pues en el internet pues nosotros no tenemos o no existe un propietario de internet no pertenece a ninguna persona pero sin embargo hay grupos que nos permiten ayudar al desarrollo y mantener la estructura sobre todo a la estandarización de la información que es muy importante ¿sí? podemos tener la posibilidad de tener redes en las redes internas intranet y redes extranet es importante que las se definan las diferencias ¿no? y una y una intranet y una intranet pues nos permite tener un conjunto privado de redes LAN y redes WAN internas a una organización al que solo pueden acceder miembros de la organización u otras personas con una determinada autorización es decir por ejemplo en un banco hablemos de un banco pues tiene una red intranet en donde todos los procesos de las agencias se realizan de forma interna es decir tengo un internet para proporcionar servicios corporativos de la empresa a la cual varios de los miembros de la organización pueden acceder siempre y cuando tengan permisos y pues un extranet es utilizar una red externa con acceso seguro por parte de personas que trabajan en otra organización y que necesitan tener acceso a los datos por ejemplo los bancos cuando ofrecen a proveedores para poder utilizar servicios de pago digamos una empresa quiero yo que cargue sus servicios para que pueda pagar mediante el banco los clientes entonces yo pues ofrezco varios servicios o varios accesos limitados obviamente para que puedan acceder a dichos elementos las conexiones de internet pues nosotros vamos a tener en las conexiones de internet varios tipos de tecnologías y de acceso los servicios más utilizados para los usuarios domésticos y las oficinas pequeñas incluyen sobre todo una banda ancha por cable o también denominada una línea de suscriptor digital o también conocida como DSL que nos permiten conectar redes guan inalámbricas y servicios móviles también tenemos organizaciones que necesitan conexiones más rápidas para admitir teléfonos videoconferencias y almacenamiento de centro de datos y pues por lo general los servicios o los proveedores de servicios los ISPs en este caso o los service providers como llamaríamos aquí los sí los service providers los DSP nos permiten interconexiones a nivel empresarial y pueden utilizar obviamente líneas de suscriptores digitales para poder realizar o utilizar este tipo de elementos sí es importante que se tome en cuenta esto por favor es importante pues que las empresas que se que utilizan sobre todo elementos como otro tipo de conexiones para pequeñas oficinas y hogar pueden utilizar distintos tipos de conexiones como cable ancho de banda internet ofrecido por proveedores de televisión y cable líneas de suscriptor utilizando pues elementos como líneas telefónicas líneas celulares utilizando la red para conectar a internet satélites para llegar por lo general a lugares en donde pues no tenemos cobertura o pues llegan los cables entonces se utiliza satélites y pues otro pues elemento también que se utiliza la línea de dial up utilizando un modem que pues de hecho ya este tipo de conexiones ya tiende a desaparecer por su bajo ancho de banda pues el objetivo es tratar de conectarme y ofrecer soluciones y pues el bajo ancho de banda no me va a permitir eso para las empresas grandes y conexiones empresariales podremos tener líneas dedicadas que nos permiten conectar a distintos distancias nuestros servicios utilizando pues líneas arrendadas líneas dedicadas que pues las cuales nos van a permitir tener dentro de una red del proveedor de servicios utilizar voz y datos de forma privada redes WAN extendidas que nos permiten ampliar la tecnología de acceso online y WAN líneas de suscriptor digitales y sobre todo empresariales con información de datos simétricos que se llaman SDL Symmetric Digital Subscriber Lines o también conocidas como líneas de suscriptor simétricas aquí hablamos de la información de subida y bajada que hablamos de cuánto tengo ancho de banda de subida y cuánto de bajada por lo general aquí estos SD SL nos permiten tener líneas simétricas en donde la subida y bajada pues tiene el mismo ancho de banda entonces son específicas para empresas en donde pues requieren una conectividad constante y satélite para proporcionar conexión cuando no hay soluciones por conexión de cable disponibles que puede darse el caso obviamente los costos y anchos de banda son mucho más representativos que los antes mencionados con respecto a pequeñas oficinas o también redes de hogar es importante que sobre todo nosotros tomemos en cuenta algo que se denomina la convergencia de una red pues un ejemplo pues hace unos hace unos 30 años por lo general las conexiones no contaban no contaban con conexiones por cable para nuestras redes de datos y pues así pues las las conexiones teníamos que para las conexiones de los computadores se utilizaba un tipo de conectividad para las redes telefónicas otro tipo de conectividad y para video otro tipo de conectividad ¿sí? todo este tipo de elementos y trabajar cada una en redes utilizaba diferentes tecnologías y estas diferentes tecnologías transportaban las señales de acuerdo a las reglas y normas de forma diferente pero hoy en día pues nosotros llegamos a tener esto que vemos a continuación en donde nuestros datos referentes a las redes de información pues las redes de datos van a ser convergentes ¿por qué? porque transportan múltiples servicios en un solo enlace datos voz video ¿sí? con el objetivo de pues que nosotros tengamos información pues y no no haya que estar cableando o tener cables o otro tipo de infraestructura para cada una de ellas y la diferencia de redes dedicadas y convergentes que pueden proporcionar los datos voz y video entre distintos tipos de dispositivos a través de la misma infraestructura algo que hay que tomar en cuenta sobre todo que la infraestructura de red utiliza el mismo conjunto de reglas y normas ¿sí? ¿por qué utiliza el mismo conjunto de reglas y normas? porque nosotros ya utilizamos bajo la misma red para realizar pues la interconexión de todo lo referente a nuestra red ¿sí? aquí hay un video que una vez que lo activemos del campus virtual les voy a indicar dónde pueden revisarlo y aquí también una actividad de Packet Tracer que van a realizar pues ya les voy a indicar dónde se encuentra todo ese tipo de actividades ¿sí? es importante tomar en cuenta también lo referente a la confiabilidad de la red y para eso tiene que cumplir con estos cuatro criterios toleranza a fallos escalabilidad calidad de servicio y seguridad entonces una arquitectura de red se refiere a las tecnologías que admite la infraestructura y que pues transporta datos a través de la red estas características sobre todo subyacentes se deben abordar para sobre todo complementar o cumplir con las expectativas del usuario es importante que se tomen en cuenta estos cuatro criterios tolerancia a fallos escalabilidad calidad de servicio y seguridad vamos a revisar cada una de ellas que es la tolerancia a fallos sobre todo es importante que la tolerancia a fallos en una red disminuye el impacto en una falla al limitar la cantidad de dispositivos que se ven afectados mediante una falla para tener tolerancia a fallos se necesitan varias rutas y varios enlaces que permitan proporcionar redundancia mediante una implementación de la red conmutada de paquetes la conmutación por paquetes divide el tráfico de paquetes y sobre todo nos permite que pues se enruten a través de una red en teoría el objetivo es de que cada paquete pueda tomar una ruta diferente hacia un destino en el caso de que tuviésemos una falla como podemos ver en el gráfico pues existe una falla con ese router pero tenemos un camino alternativo por el cual los paquetes pues pueden viajar y pues redireccionarse para poder salir de internet es importante pues que se establezcan elementos y pues sobre todo líneas dedicadas o circuitos dedicados para poder realizar esto las conexiones redundantes sobre todo permiten usar rutas alternativas cuando falle un dispositivo o un enlace es importante sobre todo que la experiencia del usuario no se ve afectado esto es referente a la tolerancia a fallos vamos a ver la escalabilidad y la escalabilidad es importante también porque una red escalable puede expandirse rápidamente para admitir nuevos usuarios nuevas aplicaciones sin afectar el rendimiento de los usuarios actuales como podemos ver cuando agregamos una conexión adicional a internet y usuarios adicionales sin degradar el rendimiento de usuarios podemos decir que nuestra red es escalable entonces a la hora de diseñar nuestras redes se siguen normas se siguen protocolos se siguen se siguen una serie de reglas para poder aceptar que las redes sean escalables por ejemplo cuando yo me creo una red digo que inicialmente pues yo creé un direccionamiento para 100 computadores pero debería pensar que si es que quiero agregar otros 100 pues mis servicios no se vean impactados de que no tenga que estar configurando de nuevo los routers de que no tenga que estar configurando de nuevo los switch pues sobre todo tomar en cuenta esto ¿no? y pues que pueda cambiar de forma dinámica y pueda adaptarse ¿sí? eso es importante la calidad de servicio otro factor muy importante pues nosotros podemos tener transmisiones de voz transmisiones de video y eso requiere mayores expectativas referente a los servicios que se proporcionan ¿sí? pues alguna vez nosotros miramos un video y cuando en un video pues había pausas constantes había interrupciones se degradaba la calidad se recortaba la voz esto hacía que pues sobre todo nosotros tomáramos en cuenta de que la calidad al percibir esto pues no es la adecuada ¿no? es importante que pues nosotros tengamos una mayor requerimiento de ancho de banda cuando utilizamos video cuando utilizamos voz y por eso pues es importante que esté disponible una calidad de servicio adecuada ¿sí? es decir para en lo posible no tener este tipo de inconvenientes entonces la calidad de servicio nos permite sobre todo y es un principal mecanismo que se utiliza para garantizar la entrega confiable del contenido a todos los usuarios la implementación de calidad de servicio es mediante una política creada en el router ¿sí? en la cual yo administro o identifico y doy prioridad al tráfico que va a tener y que va a circular en nuestra red la calidad de servicio entonces nos permite administrar el router para que garantice prioridades que coincidan con el tipo de comunicación y su importancia definidos en una organización eso es importante por ejemplo las páginas web de pronto no requieran tanta calidad de servicio pero sí una llamada de voz sobre IP o pues una videoconferencia entonces la calidad de servicio es otro tema también que se lo puede realizar con la configuración en los routers ¿sí? tenemos la seguridad de red y aquí pues lo referente a la seguridad de red hay que tomar en cuenta lo siguiente ¿sí? con respecto a la seguridad de red nosotros debemos tomar en cuenta ciertos elementos sobre todo cumplir con dos tópicos de seguridad o dos principales elementos y tipos de seguridad a cumplir que es la seguridad de la infraestructura de red y la seguridad de la información ¿sí? Importante en la seguridad de la infraestructura de red nosotros debemos garantizar que exista seguridad física en los dispositivos ¿sí? sobre todo en los dispositivos intermedios evitar el acceso a una autorización de software de administración de dichos dispositivos es importante contar con seguridades a nivel de inicio de sesión entre nuestros dispositivos donde solicitemos login y password asegurar las medidas o las medidas de seguridad deben proteger los accesos no autorizados limitar el número de accesos fallidos limitar el número de conexiones y la administración puede ser y proteger con seguridad el hardware y el software evitando acceso físico a nuestros dispositivos sobre todo que no estén disponibles o que no tengan estos dispositivos acceso a internet donde pueda pues tener acceso mucho muchos usuarios no autorizados ¿no? y la información y la seguridad de información la protección de los datos que se transmiten en nuestra red ¿sí? y esto es importante ¿no? tres objetivos de seguridad de red primero importantes con respecto a los datos ¿no? que pues la confidencialidad la integridad y la disponibilidad con respecto a la confidencialidad pues solo los destinatarios deseados pueden leer la información o los datos con respecto a la integridad asegurar o garantizar que los datos no se alteraron durante la transmisión que nadie pueda haber cambiado la información cuando fue enviada esta de un de un origen a un destino ¿no? y la disponibilidad que garantice el acceso confiable oportuno a los datos por parte de los usuarios entonces esto es importante ¿no? es importante que el acceso confiable y oportuno sea garantizado por parte de los usuarios ¿sí? entonces estos elementos a tomar en cuenta ¿sí? vamos a ver qué tendencias nosotros podemos toparnos con respecto a la parte de de redes ¿no? hay una serie de tendencias de red que nosotros vamos a tomar en cuenta sobre todo a la hora de pues de nosotros identificar hoy en día y cómo pues estas tendencias pueden afectar a nuestra red y cómo nuestra red debería adaptarse a nuevas tendencias ¿sí? entonces la función de la red debe ser ajustar y transformar continuamente ajustarse y transformarse continuamente para poder mantenerse al día con las nuevas tecnologías y sobre todo los nuevos dispositivos para usuarios finales obviamente esto de los dispositivos finales pues debemos tomar en cuenta que pues en el mercado se lanzan constantemente cada vez lanzan un nuevo celular un nuevo dispositivo de tecnología y pues nuestra red debe adaptarse a eso tenemos muchas tendencias de red sobre todo que afectan a las organizaciones y consumidores una de ellas es el bring your own device el que nos permite indicar sobre todo el término bio-d que significa traducido al español traiga su propio dispositivo tenemos tenemos las herramientas de colaboración en línea la comunicación o la comunicación por video y pues la computación en la nube son elementos que pues son tendencias hoy en día y pues el traiga su propio dispositivo pues también importante es una importante tendencia mundial sobre todo permite a los usuarios utilizar sus propios dispositivos y se les proporciona oportunidades mayores oportunidades y flexibilidad ofreciendo una conexión de red adecuada los usuarios finales podrían tener la libertad de traer sus herramientas personales para comunicarse y acceder a la información mediante muchos dispositivos como estos como laptops como netbooks tablets smartphones y pues libros electrónicos o lectores de libros electrónicos ¿sí? entonces Biod significa que pues yo pueda traer mi propio dispositivo y usar en cualquier lugar ¿no? traer cualquier dispositivo de cualquier propietario y usar en cualquier lugar ese es el objetivo de Biod vamos a ver la colaboración en línea y pues nosotros en este momento estamos utilizando herramientas de colaboración en línea como es el Zoom en el cual nosotros podemos trabajar podemos interactuar podemos comunicarnos podemos colaborar para poder realizar pues distintos proyectos en conjunto la colaboración en línea como una herramienta como por ejemplo Cisco WebEx me permite utilizar este tipo de elementos para poder trabajar en proyectos en común y pues el objetivo es que se muestran se brindan a los usuarios una forma de conectarse interactuar y lograr objetivos de forma inmediata ese es uno de los elementos la colaboración es una prioridad muy alta para las empresas y para la educación y sobre todo aquí pues en la colaboración en línea debemos tomar en cuenta aspectos anteriormente tomados como los que habíamos visto como era la parte de de la calidad de servicio tomada en cuenta en esto Cisco WebEx Teams ofrece una herramienta funcional que permite enviar mensajes postear imágenes postear videos de links de igual forma esta herramienta Zoom que estamos utilizando aquí también es muy útil y obviamente pues nos va a permitir realizar colaboración en línea para sobre todo en el ámbito de educación vamos a ver la comunicación en video por lo general pues nosotros realizamos ciertos elementos como comunicación en video a la hora de pues realizar reuniones uno de los elementos importantes de la comunicación en video es la telepresencia ¿sí? que pues me va a permitir realizar videos llamadas a cualquier persona pues y no necesariamente estamos ubicados en el mismo lugar las videoconferencias nos permiten comunicar con otras personas pues tener la posibilidad de tener una comunicación y colaboración efectiva ¿sí? y pues la telepresencia nos permite trabajar en cualquier lugar y con cualquier persona ¿sí? esto es importante la computación en la nube y para la computación en la nube pues hoy en día estamos tocando este tópico muy a menudo y la computación en la nube nos permite sobre todo almacenar información personal realizar respaldos de nuestros datos ¿sí? y sobre todo guardar la información en servidores que están sobre internet las aplicaciones pueden ser accedidas ¿sí? mediante más bien dicho la información puede ser accedida mediante aplicaciones de procesamiento texto edición de fotografías y otros ¿no? eso hoy en día podemos topar en cuenta muchos elementos como estos además la computación en la nube permite a las empresas ampliar sus funcionalidades a pedido de hacer entrega automática de hacer entregas automáticas en cualquier dispositivo y sobre todo en cualquier lugar del mundo puede ser accedida ¿no? la computación en la nube es posible gracias a centros de datos o data centers conocidos y las empresas pequeñas no pueden empresas que no pueden costear elementos como hardware servidores y de hecho tipos de elementos que puedan tipos de dispositivos que puedan utilizar en sus organizaciones pues una alternativa es el uso de la computación en la nube pues tomando en cuenta de que esto pues va a permitir sobre todo que dichas organizaciones utilicen centros de datos más grandes y pues abarataría los costos y sobre todo pues evitaría elementos como pues el mantenimiento también ¿no? entonces la computación en la nube podemos tener de distintos tipos de 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 nubes ¿no? en este caso tenemos nubes públicas privadas híbridas y personalizadas en los tipos públicos podríamos tener las aplicaciones que están a disposición del público y se realizan a través de un modelo de pago o uso de forma gratuita ejemplos el iCloud podría ser el Google Drive el OneDrive de Microsoft Dropbox ¿sí? Mega y una serie de elementos más que nos permiten sobre todo tener elementos de nube obviamente cada uno de estos elementos de nube sobre todo nos va a permitir tener la posibilidad de acceder a ciertos a ciertos servicios tenemos las nubes privadas que nos permiten o son específicos para para organizaciones en específico o entidades de gobierno las cuales utilizan este tipo de elementos para poder crear o subir su información obviamente esto significa que pues pueden tener información in situ yo me creo un servidor de nube en mi empresa y pues ese servidor de nube pues lo utiliza solo mi empresa y las nubes híbridas en el cual podemos trabajar de forma mixta para utilizar parte personalizada parte pública y pues cada uno pues nos permiten tener la posibilidad de tener elementos para poder trabajar de forma conjunta en una misma arquitectura y las nubes personalizadas nos permiten sobre todo ajustarse a elementos específicos de la industria tales como elementos de sobre todo podría ser sectores como publicidad medios y pues también sectores como medicina y pueden ser privadas y públicas entonces esto es importante lo importante es que pues nosotros con el uso de la computación en la nube podemos acceder y pues podemos utilizar aplicaciones que nos van a permitir trabajar de forma colaborativa sin sobre todo sin preocuparnos de que la información se vaya a perder porque pues obviamente las empresas no garantizan todo este tipo de herramientas para que pues nosotros podamos utilizarlas utilizarlas desde nuestros dispositivos otro tipo de elementos o sobre todo sobre todo tendencias de tecnología en el hogar es importante tomar en cuenta pues la tecnología en el hogar inteligente es una tendencia sobre todo que hoy en día estamos viviendo y que permite que la tecnología se integra a dispositivos de los que se utilizan a diario se interconecten con otros dispositivos podemos controlar elementos como la luz podemos controlar elementos como pues nuestros dispositivos como televisiones hornos microondas refrigeradores cocinas y demás y todo esto con el objetivo pues de que nosotros podamos tener un ambiente o un ecosistema sobre todo controlado en una misma red y parte de esto pues es algo que nosotros vivimos y pues estamos ya trabajando con elementos como estos en los cuales pues nosotros mediante la luz o mediante las líneas eléctricas podemos permitir a dispositivos que se conecten a una red LAN una red LAN local y pues o inalámbricos que pues tengan la posibilidad de comunicarse ¿no? podemos usar elementos como pues elementos para poder utilizar o ser utilizados en nuestra red inalámbrica y pues con un adaptador estándar dichos dispositivos se pueden conectar a una red LAN y pues usar un toma corriente para pues el envío de nuestra información en nuestra red del hogar ¿no? entonces todo esto ya contamos si ustedes en algún momento se han ido por su casa no me refiero a sus hogares sino al almacén su casa y pueden darse cuenta que hay una sección en donde venden muchos dispositivos para poder automatizar sobre todo la parte eléctrica ¿no? donde yo pueda controlar a mis dispositivos y sobre todo sobre todo poder realizar este tipo de elementos ¿no? entonces es importante que pues nosotros tomemos en cuenta esto ¿no? por favor vamos a ver la parte de las conexiones inalámbricas ¿sí? inalámbricas y que pues las conexiones inalámbricas además del DCL y el cable pues de una forma inalámbrica es una opción que se utiliza para conectar ya sea el hogar y pequeñas empresas ¿no? un proveedor de servicios inalámbricos o también denominado WISIT ¿sí? que nos permite conectar al internet de forma inalámbrica pues permite conectar a los suscriptores a zonas donde no pues no tenemos puntos activos y pues utilizando la banda inalámbrica dar solución sobre todo ya sea a empresas a casa mediante el uso de este tipo de tecnologías o broadband de wireless broadband service en donde podemos tener un ancho de banda inalámbrico y pues que sin necesidad de nosotros utilizar utilizar cables podamos conectarnos a dicha red y también intercambiar información o pues podernos conectar con el mundo y con el internet ¿sí? vamos a ver los aspectos de seguridad importante con respecto a los aspectos de seguridad sobre todo que podemos tener elementos que pues pueden afectar a nuestra conectividad y entre las principales amenazas que tenemos de seguridad entonces tenemos sobre todo las amenazas de seguridad sobre todo las amenazas de seguridad que pues sin importar el tamaño de la red pues están presentes ¿no? entonces la seguridad de la red se implementa y debe tener en cuenta un entorno para proteger la información pero también se debe permitir la calidad de servicio y que sobre todo que nuestra red se vea protegida ¿no? la protección la protección sobre todo de la red que incluye muchos dispositivos y tecnologías y herramientas que nosotros debemos tomar en cuenta para poder mitigar dichas amenazas existen varios vectores sobre los cuales nuestras amenazas se pueden proyectar y son sobre todo las amenazas las amenazas externas y las amenazas internas que las vamos a revisar a continuación con respecto a las amenazas externas nosotros podemos tener virus gusanos caballero de olla spyware adware ataques del día cero ataques de ataques de hackers ataques de negación del servicio intercepción y robo de datos y robo de identidad y como ataques internos podemos tener la pérdida de dispositivos pérdida de robo de dispositivos un accidental un accidental uso por parte de usuarios internos que por lo general causan inconvenientes y pues un uso malicioso por parte de los empleados como mitigar esto para poder mitigar esto nosotros tenemos las siguientes soluciones de seguridad implementadas sobre todo a nivel de varias capas es importante que nosotros tengamos componentes de seguridad para la red de nuestras oficinas o pequeñas oficinas sobre todo tomar en cuenta este distinto tipo de herramientas el uso de antivirus uso de herramientas antispywares que nos permitan ser instalados en dispositivos terminales el filtrado y el bloqueo inautorizado de acceso de accesos no autorizados sobre todo mediante el uso de firewall un firewall nos permite bloquear accesos inautorizados a nuestra red y eso es importante que también tengamos en nuestra red de hogar o en nuestra red de una oficina pequeña este tipo de herramientas y hablando de seguridad un poco corporativa o sobre todo seguridad de grandes empresas nosotros podemos darnos cuenta que pues la seguridad puede ser direccionada utilizando un sistema de firewall con funcionalidades mucho más avanzadas el control de listas de acceso sistemas de prevención de intrusiones redes privadas virtuales y sobre todo utilizar elementos como seguridades tomando en cuenta pues dispositivos intermedios como los switch los routers y también el uso de firewall nosotros podemos crear todo ese tipo de elementos sobre todo la parte de listas o controles de las listas de acceso las listas de control de acceso podemos crear en nuestros dispositivos como routers podemos nosotros utilizar redes privadas virtuales que es muy importante sobre todo para poder garantizar que se conecte mediante un canal de información encriptada y pues es importante que esto se revise o forme parte de nuestra nuestra red ¿sí? ok esto con respecto a todo lo que vimos estos conceptos los vamos a ir desarrollando durante todo el semestre vamos a ir revisando todo este tipo de elementos para poder sobre todo nosotros ir desmenuzando y sobre todo ir explicando cada uno de los de los conceptos que hemos visto utilizando ciertas herramientas ¿no? es importante pues hoy en día que pues sobre todo se conozca cómo pues un profesional de IT puede prepararse sobre todo ahora que estamos ya trabajando con respecto a la plataforma Cisco y Cisco pues ofrece un CCNA que significa un Cisco Certified Network Associated y que pues permite demostrar los conocimientos a través de tecnologías de Cisco como tal asegura una permanencia relevante mediante el uso de sobre todo de habilidades que son adoptadas para el uso para el uso sobre todo de la el uso de de la de construir nuevas redes tomando en cuenta las nuevas tecnologías que van apareciendo ¿no? que de nuevo hay en en el CCNA en este CCNA que pues ustedes van a ir van a van a probar este CCNA versión 7 pues hay el IP Foundation y Security Topics de hecho es muy importante que se va a basar la información en esto en Security Topics en seguridad en la parte de Wireless en virtualización automatización con respecto a IoT también tenemos con respecto a la programación en red y con respecto a esa de programación en red hay un nuevo una nueva certificación que se denomina DevNet ¿sí? y esta DevNet nos permite tener un especialista que permita validar y crear software orientado a redes ¿no? entonces todo esto es importante y estos estos este tipo de certificaciones que ustedes pues van a a tener como portafolio de Cisco y que pues desde hoy van a empezar es importante pues que nos va a garantizar sobre todo con respecto a la parte de IP Foundation y Security Topics que son elementos que hoy en día se toman muy en cuenta la parte de seguridad debemos tomar muy en cuenta ¿no? y pues sobre todo a la parte de wireless virtualización IoT y pues programación de red que pues es un plus en especial ¿no? Importante sobre todo a pues los como tal pues ahí hay oportunidades de empleo Cisco ofrece una plataforma que se llama el Talent Bridge que nos permite pues sobre todo buscar trabajos para personas que se hayan certificado en Cisco ¿no? y pues hayan realizado una carrera y pues hayan obtenido pues sobre todo elementos muy importantes como las certificaciones ¿sí? Ok esto es con respecto a Cisco pues aquí está un laboratorio que tienen que hacer ya les voy a indicar donde tienen que hacerlo ¿sí? y pues hay un módulo de práctica y quiz que también los voy a indicar cómo realizar este tipo de quiz que hay en cada o podría ser un test en cada en cada capítulo por eso obviamente cuando ingresemos al Cisco Net acá ok voy a entonces lo que necesito voy a compartirles primero el campus virtual ¿sí? y pues primero en el paralelo B y C necesito que hagan esta tarea la cual la revisan es un PDF que les voy a poner aquí es en este en esta actividad donde dice laboratorios capítulo 1 paralelo B y C y pues hasta mientras hasta yo ingresarles y enrolarles en el Cisco necesito que pues vayan realizando esta actividad a este PDF de investigación ¿sí? bueno espero que ya el compañero me haya enviado parece que si me llegó algún correo por acá lo voy a revisar si ya tengo el correo si aquí está el correo de Pablo perfecto muchas gracias Pablo voy este momento a proceder a enrolarles en la plataforma Cisco por favor una vez que acabe de enrolarles hasta mientras ustedes van a hacer esa actividad que les dejo en la pantalla compartida a ver no, no me ha llegado todavía déjenme ver si es que me llegó el correo del compañero parece que no era ese era del anterior todavía no me ha llegado el correo del compañero por favor me indica el compañero si es que ya me envió necesito para poderles dar de alta en la plataforma el compañero representante por favor Pablo necesito que me ayude con los datos por favor necesito que me ayude con los datos de los compañeros si no no los voy a poder enrolar que me lo envíe por correo electrónico si es tan amable bueno aquí me ha enviado el whatsapp bueno ya lo voy a abrir pero bueno ya lo voy a abrir si por favor entonces en este momento le voy a les voy a enrolar si y por favor hasta eso resuelvan la actividad que está en la en la pantalla compartida que de hecho que de hecho está en el campus virtual el pdf por favor hasta eso ya les notifico apenas de este y poderles y poderles indicar cómo acceder a la plataforma de cisco y cómo y dónde están las actividades dónde están los recursos para poder utilizarlos por favor esperan unos minutos yo creo que unos 10 minutos y pues activo la comunicación del micrófono para poder indicarles cómo hacer sigue hasta eso revisen esa tarea del campus virtual de cisco Gracias. 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 Bueno, este momento pues acabo de ya enrolarles en la plataforma Cisco. Sí, voy a compartirles la información de la plataforma Cisco para que puedan visualizar. Pues en este momento están enrolados algunos de los compañeros que pues me envió el compañero Pablo Llanes. Le agradezco mucho por su colaboración, me ayudó mucho y con esto pues lo hicimos de una forma bastante ágil. Y pues nos damos cuenta que aquí pues ya están los compañeros y podemos ver aquí ya constan la mayoría que han enviado sobre todo la información al compañero Pablo Llanes para que él me permita ingresarles. Bueno, les debe haber llegado un correo electrónico, eso es importante sobre todo, que les debe haber llegado un correo electrónico. En el cual pues les pide y les solicita que ingresen a la plataforma Cisco y pues con esa información pues ustedes puedan acceder a la misma. Por favor, eso necesito que lo hagan, lo hagan para poder ingresar y cualquier inconveniente pues poderlos dar solución y poder a tiempo poderlos activar en el caso de que tuvieron algún inconveniente. Por favor, eso es importante, una vez que ingresen a Cisco, una vez que ingresen a Cisco, al CCNA, a la plataforma Cisco, les voy a mostrar unas cuantas, sobre todo unas cuantas características. Características, cuando ingresen a Cisco, ¿sí? Les va a aparecer esta pantalla. Bueno, aquí en vez de estoy impartiendo, les va a decir estoy aprendiendo, ¿sí? Y en donde dice estoy aprendiendo, les va a aparecer el curso, ¿sí? Que en este caso el curso va a ser UIC-CNA1-HR-6ABC-TELE-2020-2020. Ese sería el curso en el que pues ustedes estarían en, estarían o formarían parte de este curso. Sí, eso necesito pues que lo vayan haciendo este momento con el objetivo de pues revisar cualquier duda y poder pues si alguien tuvo algún inconveniente poderlo solucionar, ¿sí? Una vez que ingresen en el curso, pues aquí tenemos, aquí van a estar todos los cursos que ustedes ingresaron como tal de Cisco, ¿sí? Y pues importante, sobre todo en la parte superior, cuando ingresan a la plataforma NEDACAT, en la parte de arriba tienen la posibilidad de descargar el Packet Tracer. Que este es importante, este recurso, cuando nosotros utilizamos. Este recurso me va a permitir instalar un programa que es un simulador, el cual pues dicho simulador me va a permitir, me va a permitir utilizar estos archivos PKA que nosotros teníamos en la tarea, en la primera tarea, ¿no? Había un archivo PKA, pues que nos pedía que utilicemos y que hagamos pues una tarea o una actividad y pues ya vamos a ver cómo abrir ese archivo PKA. Entonces es importante instalar primero el recurso, el Packet Tracer y cuando instalen el Packet Tracer, ¿sí? Cuando se instalen el Packet Tracer es importante tomar en cuenta que pues a la hora de acceder al Packet Tracer, ¿sí? Al Packet Tracer es importante pues que cuando accedan al Packet Tracer para descargar, ¿sí? Como tal, el recurso Packet Tracer, aquí nos aparece el Cisco Packet Tracer, nos aparece la última versión que es esta que tenemos que descargar, la versión 7.3, ¿sí? Y pues dependiendo la versión del sistema operativo que tengan, aquí está la versión que puedan descargar, ¿sí? Entonces por favor eso necesito que lo vayan haciendo en el recurso de esta semana, obviamente eso necesitan para hacer la tarea. Les voy a compartir cómo abrir una actividad de Packet Tracer cuando utilicemos, cuando utilicemos las tareas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta tarea que dice Laboratorios en clase capítulo 1, tenemos un Packet Tracer, ¿no? El cual lo vamos a abrir, este Packet Tracer, ¿sí? Y se nos va a abrir el Cisco Packet Tracer que lo voy a compartir aquí a continuación. Una vez que se abra lo voy a compartir para que ustedes visualicen, ¿no? Entonces el Packet Tracer va a ser una herramienta que me va a permitir sobre todo el uso el uso para cualquier actividad, ¿sí? El uso para cualquier actividad que nosotros tengamos en nuestro Packet Tracer. A ver, voy a compartirles y cuando ingresen o ya tengan instalado el Packet Tracer les va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Si nos damos cuenta arriba dice un NEDACAD Login. Entonces yo tengo que iniciar sesión, ¿sí? Utilizando la cuenta de correo que ustedes enviaron para que el compañero les ingrese. Y, pues, una vez que ingresan con la cuenta de correo, les va a pedir su clave. Ingresan la clave. Y, pues, bueno, aquí yo tengo una verificación en dos pasos que, bueno, ustedes no la tienen, pero si la activan, a veces yo considero que es muy útil, pero yo activo mucho, utilizo la autenticación en dos pasos, ¿no? Pero si no, pues, podrían utilizarla. Entonces, una vez que ingresan al Packet Tracer, ustedes tienen la posibilidad de utilizar dicha herramienta, ¿no? En la herramienta Packet Tracer nos va a aparecer también esto. ¿Sí? Cuando vemos en la herramienta Packet Tracer nos aparece también la posibilidad de visualizar de esta forma, ¿no? En el cual, pues, nos aparece la información de las instrucciones que nosotros tenemos en dicha herramienta. Por ejemplo, esta es la que ustedes van a hacer. Aquí dice los pasos que tienen que hacer, ¿sí? Y una vez que acaben, pues, aquí tienen la opción de poner la opción Check Results. Y, pues, aquí dice que, obviamente, bueno, todavía como no se ha hecho nada, pues, no podemos revisar todavía, ¿no? Pero, pues, aquí tienen las actividades que van haciendo, ¿sí? Obviamente, de esta actividad. Dice el paso uno en el Packet Tracer, utilizar el servidor Desktop o Laptop que no se pueden conectar al servidor basado y explicar por qué, ¿no? Aquí tenemos en la lista de, hay dos funciones intermediarias de dispositivos y yo puedo revisar cada uno de los dispositivos, ¿no? Entonces, aquí fíjense, tengo la posibilidad de revisar los dispositivos. Si deseo, puedo revisar una desktop, ¿sí? Realizar cualquier configuración. Aquí tengo la posibilidad de revisar el terminal, el Command Prompt, puedo revisar el navegador web. Hay una serie de elementos que tiene este navegador o esta, esta herramienta, este simulador denominado el Packet Tracer, ¿no? Entonces, muy útil, por favor, apelo a su, a que puedan ustedes utilizarlo y esto, pues, es mediante el uso de esta herramienta como tal denominada Packet Tracer, ¿no? Entonces, por favor, eso en primera instancia, ¿no? En los recursos, cuando ingresen al NEDACAT va a estar en los recursos para la utilización de esta herramienta, ¿no? Para descargar esta herramienta. Una vez que ingresen y tengan el curso, si le dan un clic en Iniciar Curso, aquí tienen la posibilidad de verificar la información del curso. Aquí tenemos la introducción al curso, ¿sí? En donde, pues, tengo la información y, pues, puedo acceder a los módulos, ¿sí? Cuando accedo a los módulos, yo tengo la posibilidad de revisar, por ejemplo, la información de una introducción para el uso de esta plataforma, ¿sí? Los recursos del estudiante. Aquí tengo una introducción a, pues, al curso como tal, ¿no? Si abro aquí, pues, se me va a abrir una pantalla en donde, pues, una ventana nueva, en donde, una pestaña nueva, en donde, pues, me aparecen los contenidos. Fíjense que aquí me aparece el contenido que vimos hoy, ¿sí? Entonces, aquí está cada uno de los elementos que se vio en este curso. Fíjense cómo las redes afectan a nuestras vidas, cómo no tenemos límites, los componentes de una red, ¿sí? Entonces, aquí está lo que hemos visto en la presentación, ¿sí? Todo eso que vimos en la presentación está en la parte de aquí. Y al final de cada capítulo, ¿sí? Hay una opción que dice, que lo que hemos visto en la presentación, que dice, módulo practice and quiz. Entonces, aquí hay una opción cómo utilizar este módulo, ¿sí? Y donde dice quiz, hay unas preguntas referente a lo de este módulo. Es una especie de auto-evaluación que ustedes pueden realizar, en donde se puede contestar las DNVs que ustedes deseen, y, pues, les va a decir, sí, pues, revisaron. Aquí le hacen un check y pueden revisar. Aquí les dice, les da una retroalimentación, sobre todo de las preguntas que contestaron, ¿sí? Y, pues, ¿cuál sería la respuesta? Es importante, es una auto-evaluación, ¿no? Entonces, es importante, pues, ir completando cada uno de estos, ¿no? Entonces, aquí tengo, pues, las respuestas, ¿sí? Que debían ser adecuadas, pero lo importante es revisar el material, volverlo a revisar, y, pues, contestar las preguntas de este quiz, que nos permitiría tener una auto-evaluación. Entonces, por favor, muy importante hacer esto. Con respecto a los módulos, aquí también tenemos en los módulos, vamos a tener lo referente a, pues, los exámenes. Y esto, pues, vamos a la siguiente semana a ir ya determinando y quedando en fechas para cuándo tienen que ir resolviendo. Por ejemplo, dice un examen que va de los módulos 1 al 3, pues, se lo revisaría. Y esto, pues, obviamente, todos los exámenes que tenemos aquí, estos, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 exámenes, pues, los tenemos que realizar. Y ya tenemos también exámenes de skills, ¿sí? Y un examen final de práctica y un examen final de teoría, ¿no? Todos estos exámenes, pues, los tenemos que realizar para probar, como tal, el curso CCCNA. Y, obviamente, todos estos exámenes, toda esta información de exámenes, también va a ser tomada en cuenta como el 60% que ustedes tienen en la materia. Es decir, este 60% va a ser tomada en cuenta para poder tener en cuenta los referente a tareas, de actividades que nosotros hagamos en el aula. Por favor, entonces, esto sí es importante que lo tomen en cuenta. Voy a, la siguiente semana les voy a socializar los referente a fechas para que realizan los exámenes y puedan resolver cada uno de los exámenes de módulos, ¿sí? Y, pues, con eso, pues, vamos a ir, pues, a la par revisando la información de teoría como tal en la materia del campus virtual y, pues, la teoría, que es la misma, de hecho, en la plataforma NEDACAD de Cisco, ¿sí? Entonces, por favor, necesito que eso, pues, vayan revisando, que inicie en sesión cualquier inconveniente con respecto a lo referente al acceso, si tuvieron problemas en acceder, si tuvieron problemas en acceder a la plataforma, por favor, notificarme, ¿sí? Si es que alguien puso, estaba mal escrito el correo y nunca les llegó la información, por favor. Entonces, necesito, pues, que eso, pues, me indiquen para yo poder realizar el cambio en el caso de que fuera que se necesite el cambio de la dirección de correo. Por favor, entonces, no sé si está ahí, pues, existe alguna inquietud, alguna pregunta con lo que van a tener que hacer de actividades, ¿sí? Por favor, voy a activar sus micrófonos para que puedan, alguien, si tiene alguna duda, si desea indicar algo, pues, pueda hacerlo, ya están activados. Y, pues, con eso, pues, estaríamos con lo referente a la clase del día de hoy. Esta clase va a quedar grabada, ya voy a grabarle, le subo al YouTube, y, pues, le publico en el campus virtual para que quede para su revisión y puedan, sobre todo, realizar alguna revisión de cualquiera de los temas que, sobre todo, pues, hoy mencionamos. Entonces, por favor, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Magistro, buenos días. Sí, buenos días. Te escuchamos, Héctor. Tenga la bondad. Para las tutorías, podríamos ya tener tutorías que indica el día miércoles de 6 a 8 de la noche. Por favor. Sí. Con respecto a las tutorías, les había indicado que si es que hay alguna tutoría, si quieren alguna tutoría, es importante e indispensable que, pues, lo hagan mediante correo electrónico. Y esto, pues, a su vez de, para poder coordinar en el horario que está establecido ahí, pues, me indiquen a qué hora, pues, de acuerdo a ese horario. Yo, pues, les contesto indicándoles cualquier indicativo, cualquier indicación, pues, para ver cómo nos vamos a comunicar o cómo vamos a hacer la tutoría. Es importante que previo hay un correo electrónico indicándome esto y yo poderles, obviamente, en la verdad posible, contactar y decirles cómo vamos a hacer la tutoría. Sí. La tutoría no es una clase, es sobre todo, o más que todo, aclaración de algún tema que se revisó en una clase, es decir, la clase de hoy, y, pues, se pueda aclarar y pueda solventar para cualquier persona que haya tenido inconvenientes, sobre todo, si alguien no asistió, pues, se le puede indicar, ¿no? Entonces, previo a un correo electrónico, pues, sería la tutoría. ¿Alguna inquietud más, por favor? Una preguntita más. Los trabajos, los, subir las tareas, ¿cómo sería en archivo PDF directamente? Ya, si pueden modificar el PDF, el PDF sí se puede modificar. Tienen que subir el PDF y si es que hay un archivo, un packet tracer, como es el caso que está, ya les voy a compartir la pantalla aquí, como es el caso en el que está esta tarea, pues, aquí hay un archivo PKA. Este archivo PKA que está aquí se abre, se abre con el, con el programa que les acabé de mostrar y les indiqué de dónde descargar. Ese, pues, lo van a hacer o lo van a subir en esta tarea. Es decir, en esta tarea, pues, tienen que subirlo, ¿no? Ya sea de forma, si es que no les permite subir un archivo, le pueden subir un archivo comprimido con el PDF y este resultante PKA, que sería el archivo de packet tracer que tendrían que desarrollarlo o hacerlo, pues, en, en, en este programa packet tracer. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud, por favor? Bueno, entonces, si no hay inquietudes, voy a proceder a tomar lista. Sus micrófonos están activados. Voy a ir nombrando y, por favor, cada uno va contestando presente. ¿Vladimiro Achig? Si no contestan, tomaría como falta, ¿no? Josué Arroyo. Presidente, profe. Jorge Benet. Luis Farinango. Presidente, profe. Milton Jahuaco. Presente. Pablo Llanes. Presente, Héctor Ortega. Presente, ingeniero. Jonathan Palacios. Quienes no les haya nombrado, Jonathan Palacios está, ¿no? Sí. Quienes no haya nombrado, voy a contrastar. Voy a contrastar con la lista que el compañero Pablo Llanes me envió y, pues, de esa forma voy a agregarles al listado registro de asistencia en el CIGE, ¿no? Por favor, tomar en cuenta las consideraciones que se dijo inicialmente. nosotros somos quienes fortalecemos este trabajo del aprendizaje de ustedes. Ustedes y el docente pues somos los que vamos a trabajar aquí. Entonces, por favor, colaboremos, participemos. esta clase no participamos mucho pero en la siguiente clase pues vamos a participar de forma mucho más activa en la cual pues yo iré preguntando y eso también va a ser tomado en cuenta como actividad y como sobre todo este 60% de cada parcial. La participación en las conferencias va a ser evaluada, ¿sí? Entonces, por favor, les agradezco mucho por su presencia y pues les invito a seguir fortaleciendo esta plataforma. Les invito a seguir participando activamente de las clases y les agradezco mucho por su presencia y que tengan un buen fin de semana y pues no les tardo más para que puedan comunicarse o conectarse a su siguiente clase si fuese el caso. Gracias, jóvenes. Que tengan un buen día y pues agradezco mucho su presencia que nos estaremos viendo el siguiente sábado para ver el siguiente tema y pues quienes deseen pues una tutoría ya saben el medio pues mediante el correo electrónico coordinamos y lo hacemos. ¿Sí? Muchas gracias que tengan un bonito día. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias.